¡Vaya qué jornada la que se ha vivido hoy en el Congreso de la República, Sandy! Es una cuestión que cuesta al final de cuentas entender cómo el corazón político de Guatemala ha tenido que tardarse tanto para tomar una decisión entre dimes y diretes, entre discusiones, entre acusaciones, entre señalamientos, entre esto y lo otro. Se votó de una manera, hombre, es que al final de cuentas bastante apretada, por lo menos en números, aunque en tiempo muy tardada, y se ha improbado en tercera lectura, o mejor dicho, no se ha aprobado el estado de calamidad. En mi entender, estoy hablando en mi entender jurídico, es decir, esto debería ser suficiente para derogar todas las medidas del estado de calamidad. Ahora, como esto es Guatemala, al final de cuentas aquí pasan cosas que parecen inverosímiles en lo jurídico-legal, ahora están discutiendo en el Congreso de la República si tienen que votar una vez más durante esta noche, como lo mandó la Corte de Constitucionalidad, pero para improbar las medidas derivadas del estado de calamidad. Pero si ya no aprobaste... Aprobar la improbación. Aprobar la improbación. Pero si ya lo improbaste, improbaste lo demás. Bueno, a ver qué pasa, ¿no? Esta es la situación real en este momento. Y mira, Julio, en cualquier proyecto de iniciativa de ley, por ejemplo, que se presenta ante el Congreso de la República en el Pleno, normalmente eso es o no, vamos por urgencia nacional, si se tiene, si no, los debates correspondientes. Si pasa el primer debate, después el segundo, el tercero, y si en el tercero no se quedó, ahí se terminó. ¿Cómo debe ser? Pero ahora hay que hacer una reconfirmación de esa improbación del estado de calamidad. Eso es lo que falta en este momento. ¿El tercer debate se improbó? Sí. ¿Fueron pocos votos los que faltaron para que llegara entonces a los 81? 77 a 79. Imagínate, entonces al final se improbó, pero ahora está pendiente esa votación en la cual en este momento pues están razonando el voto también, que va a pasar mucho tiempo, entonces no sabemos. Uno, si hoy se va a conocer la votación para la aprobación de la improbación, imagínense ustedes cómo suena. Tiene que aprobarse, tiene que pasar hoy por lo que mandó la CC. Exactamente, ¿a qué hora va a pasar esto? No lo sabemos, porque si el tema del tercer debate tardó tan bien en que se pudiera definir, no sabemos en qué momento va a pasar, pero hay que estar pendientes entonces, porque vamos a saber si va a seguir el toque de queda, si van a seguir todas estas restricciones, que es muy importante que también estemos enterados. Es que te decía, ¿verdad Sandy? En mi criterio, en mi conocer, salvo que hoy hayan cambiado... Ya no tiene vigencia. Claro, salvo que hoy hayan cambiado las leyes y que yo ya no me las sepa, que se me hayan olvidado, que tú también las hayas olvidado, si ya se improbó en tercera lectura este estado de calamidad, pierde, pierde vigencia, pierde vigencia como tal. ¿Qué es lo que falta? Bueno, lo que falta entonces sí es que lo ratifiquen, que firmen y todo, y que lo publiquen en el diario oficial. Pero te pregunto, Julio, ¿qué pasaría, por ejemplo, porque si en este preciso momento detienen a alguien por toque de queda, que en teoría no lo aprobaron, pero también está pendiente la ratificación de la improbación? ¿Cómo interpretamos eso? Está pendiente que me digan que sí a lo que dije que no, porque así de ilógico es esto. ¿Y cómo tienen que actuar los policías? También porque imagínate, o sea, hay una situación ahí, una laguna legal, creo yo, no sé. Yo creo, Sandy, que están creando problema. Por eso este tema se vuelve hasta, yo no sé si calificarlo, bochornoso, no sé cómo decirlo. El tema de lo que pueda pasar ahorita, si se aprende a una persona por toque de queda, por una de esas situaciones, pareciera ser, según los diputados, porque los veo ahí en el Congreso, pareciera ser que para ellos es válido, si esto se da en este momento. Así deberíamos de interpretarlo según la interpretación que ellos dan. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí, Sandy? Lo que tenemos que hacer es cuidarnos, porque sabemos que es una cuestión nuestra, porque los señores diputados le juegan la vuelta a todo lo legal. Mira, Julio, ¿cómo fue la aprobación o el conocimiento del estado de calamidad anterior, que tampoco se aprobó? Sí. ¿Se hizo esa ratificación de la improbación? No, no, no. Este es un procedimiento nuevo. Bueno, mientras el Congreso de la República decide qué es lo que hacen y legislan, ¿no? Nuevo, pero así sacado de la manga, vamos a darle mejor a usted las recomendaciones de lo que tenemos que hacer. Número uno, ahorita ante la duda, pues tenga cuidado, ¿no? Usted en casa... Sí, cumplir hasta el último momento. Hasta el último momento, pero también cuídese, ¿no? En lo personal. Yo creo que al final le cuentas, fíjate, Sandy, vamos a terminar parando en que aquí las mejores medidas de prevención, de precaución y de todo lo que se tenga que tomar no van a venir dadas de las instancias políticas, sino que van a venir dadas de los ciudadanos guatemaltecos. Totalmente. Mira, Julio, yo creo que en este punto, de verdad, el estado de calamidad, en el toque de queda, por ejemplo, para que la gente ya no salga más tarde, evitar las aglomeraciones... Es lógico que se eviten. ...son puntos que se han estipulado, pero yo creo que no necesitamos que alguien nos diga, mire, usted no tiene que salir, usted no tiene que estar reuniéndose en estas aglomeraciones. Usted, ya no somos chiquitos, de verdad. Ya yo creo que muchos entendemos que estas medidas también las tenemos que acatar nosotros, tenemos que implementar también medidas para cuidarnos, para evitar entonces los contagios y de esta forma reducir, porque mucha responsabilidad también es de cada uno de nosotros. Entonces, si usted se molesta, ¿por qué no aprobaron un toque de queda más temprano? Bueno, no salga de su casa. ¿Por qué no cierran el país el fin de semana? Bueno, quédese en su casa. No salga usted, y no salgamos nosotros. Creo que va a ser la mejor medida. Claro. Yo de verdad... Y nos evitamos sanciones también, ¿no? No, por supuesto, así es. Estoy llegando también, como tú, a esa conclusión, es decir, fuera de los temas jurídicos, legales y políticos, que al final de cuentas, el Congreso es eso, corazón político, que a veces cuesta entenderlo, lo que necesitamos hacer ahora es cuidarnos en la parte personal. No vengamos a pretender que otros nos cuiden, que otros elegilen para nuestro bien. Para nuestro bien vamos realmente nosotros a decidir. Si no salimos, si salimos, si hay aglomeraciones, no entramos, si hay aglomeraciones, no salimos o nos vamos o buscamos otro sitio y otro lugar. Y dejemos que los políticos, en este caso, ahí en el Congreso de la República, sigan con sus discusiones y que podamos tener ya, eso sí, la resolución de lo que tienen que hacer. Aunque improbado, improbado está y ahora que voten otra vez por la improbación, una situación que solo en Guatemala he visto. Aquí recuerde que nosotros le mantenemos informado también para que usted sepa qué es lo que procede. Sí. Hasta que los diputados, ya que se llamó a una nueva votación de ratificación de una improbación del estado de calamidad, hay que esperar ese resultado para decidir entonces... Como una confirmación, ¿no? Entonces, exactamente. ¿Sabes qué? ¿Qué van a publicar en el diario oficial? Porque esa es la otra parte, ¿no? Para que esto ya surta sus efectos, no es solo de que ellos tomen la decisión, que ahorita ya no sabemos cómo está la cuestión porque nos empiezan a confundir, aunque sí sabemos que en votación, apretado se improbó, ahora tendrán que publicar después de esta otra votación que no sé dónde salió, van a tener que publicar en el diario oficial si está la improbación y se derogan todas las medidas, que hacia ahí es donde apunta esta situación y que por supuesto los guatemaltecos tenemos que estar pendientes, tenemos que estar atentos, sobre todo a TN23, para que podamos ir a entender estos procesos que de fáciles se tornan difíciles, que de claros se tornan complicados y que de claros se tornan oscuros y que no sabemos qué es lo que está pasando al final. Por supuesto, y especialmente mucha atención con la situación del toque de queda. Mucha atención. En este momento tal vez podemos pensar, bueno, ya se improbó y ya no hay toque de queda, mañana yo puedo estar normal. Eso es lo que pensaríamos todos, ¿no? Esperemos, este último resultado, ¿qué dice el Congreso? Porque en cualquier momento si usted va, lo detiene y mire, pero lo improbó el Congreso, sí, pero no hayan terminado el proceso, entonces ahí no tenemos forma de nosotros entonces ampararnos, entonces hay que esperar hasta la última instancia. Y estar pendientes. Por supuesto, y lo actuado, recuerde, aquí le hemos explicado también para que usted vaya entendiendo el proceso de toque de estado de calamidad, los toques de queda, lo que se actúa en los días previos desde que se decretó por el Ejecutivo, hasta este momento tiene validez. Es válido. Si a usted, por ejemplo, lo detuvieron en los días previos y queda entonces pendiente del proceso del toque de queda entonces por la infracción, también tiene que seguir, no es que, bueno, se improbó el estado de calamidad, no hay toque de queda, entonces ese proceso lo dejo ahí, no. Si es su caso que también surgen dudas así, exactamente, tiene que seguir usted hasta solventar su situación, si usted fue detenido en toque de queda, sigue el procedimiento, eso sí, no queda sin efecto. Así es, Andy, lo mejor que pueden hacer ya los diputados, le vamos a quitar cualquier otro epíteto, los diputados es ya, si van a volver a votar para improbar, entonces las medidas. Que sea rápido. Que sea rápido, voten ya, queremos saber, necesitamos que el pueblo de Guatemala esté informado. Mucha incertidumbre, Sí, Sandy, ya no le den tanta vuelta que esto, que lo otro, sí o no, y entonces que nos digan si se improbó, si se improbó completamente o si se improbó y de todas maneras las medidas estarían vigentes, lo cual sería altamente ilógico y antijurídico, bueno, pero que lo digan, que decidan ellos, pues ese es el, ¿cómo te dijera yo? El orden del desorden que está pasando en el Congreso de la República. Nosotros nos mantenemos siempre pendientes porque a esta hora tenemos un equipo periodístico, Yensi López se encuentra en el hemiciclo parlamentario, en el área de prensa para poder recabar toda información. Si en el transcurso de este tiempo, antes de finalizar, se tiene una respuesta, aquí se lo vamos a transmitir, así que siempre manténgase atento. De momento, vamos a un corte. Me parece, regresamos con las noticias nacionales, nosotros somos a la medida. ¡Gracias!